Buenas tardes, Dios les bendiga. Ya venimos ya de regreso, ya pasamos lo que es Champas, Copén, Serranía, Embarcadero, Jardines, Zambita, Guay, Castillo, Limonales, Guay, Bacalar, Claura, El 22, Iriona Puerto, Cusuna, Siriboya, y aquí vamos ya bajando lo que es la montaña que conduce a la comunidad de Lofales. Ya voy a llegar abajo. Aquí vamos a bajar a lo que es el río Tinto Negro, allá al fondo mire. Se escuchan las loras. Se escuchan las loras. Se escuchan las loras. Se escuchan las loras. La podemos enfocar de más cerca. La podemos enfocar. Ahí está quedita la lora. Está quedita ahí en el palo, no hace bulla. Nada de bulla, nada de bulla hace. Nada de bulla y está quedita, está quedita. Está quedita, está quedita. Está quedita, está quedita. cuando no quiere nosotros venimos bajando esta montaña el mar se mira el otro lado mañana que baje un pequeño vídeo cuando va bajando ahí miren lo que le dije ahí no le enseño el dedo mire ahí está mire tanquedita mire son todas las que está está la hembra ahí está el macho mire lo voy a dejar ahí para que miren el movimiento mire tanquedita ve a Lora pico negro vengase 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 Lorita, 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 Lorita el apico negro ajá vengase 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 es una ganadera acá mire todas acá y vamos a bajar hasta allá bien abajo bueno saludos saludos me vendí un pequeño video mire para que la naturaleza aquí de la zona de iriona aquí andamos trabajando de lunes salimos aquí los hemos pregrabado porque aquí no no hay señal de no hay señal de de claro ni objetivo vamos con botas mire y aquí estamos en invierno están todavía mire mire saludes saludes les vendí desde aquí la zona alta de la montaña de los fales los fales está ubicada a la orilla del río tinto negro este río nace en el municipio de hualaco departamento de olancho más abajo se une con el río como se llama este río paulaya este también nace en la zona de dulce nombre culmí olancho estos dos ríos juntos en tiempos de huracanes son son terribles y se llena bastante parte del valle de ciclo estos ríos son son muy grandes muy grandes así que saludes y dios les bendiga y y y